Hoy hemos tenido una serie de reuniones con diferentes empresarios de diferentes sectores, con sectores del turismo, las más importantes cámaras empresariales vinculadas al turismo, que es una actividad muy pujante en el norte argentino y especialmente en Tucumán. Hoy interactuando a través de nuestro consulado de Carlos, que tan generosamente nos abrió las puertas y pensando hacia adelante, pensando hacia futuro, con planes, con proyectos. Es inédito que un gobernador, como hizo el gobernador Manzur, haya ofrecido a estas importantes cámaras de turismo la posibilidad de ser el coordinador de estas reuniones, tanto a nivel nacional como provincial, para asegurar al turista brasileño una ida y un regreso seguro desde el punto de vista sanitario a nuestro querido país. Tenemos muchos matchs, muchas cosas en común para trabajar. Uno de ellos era el turismo idiomático. Sabemos que hay mucha gente de Brasil que estudia idioma en Argentina y la idea es proponer un plan para que mayor cantidad de chicos brasileros que estudien idioma o estudien carreras como medicina, que es una de las carreras más buscadas en Brasil, hagan ese desembarco en nuestra provincia. También tienen que ver con los vuelos que se están planeando para poder volver a retomar, los vuelos de Sao Paulo o Tucumán. Y otras ventajas competitivas que tenemos, como es, por un lado, que todos los brasileros están exceptos de pagar el impuesto al IVA en nuestro país. Vamos a tener una reunión también con Aldo Díaz, nuestro presidente de la Cámara Argentina de Turismo, cosa de poder concentrarnos en Buenos Aires y, desde allí, ver distintos aspectos que tienen que ver con la seguridad del viaje. Todo ello hace un conjunto de medidas y de beneficios, en los cuales, con ello, queremos tentar a este mercado tan importante que es Sao Paulo para que viajen a Tucumán y hacer lo propio desde lo que es el norte argentino hacia Sao Paulo. Vamos a firmar un gran acuerdo para Brasil y Argentina, específicamente para Tucumán, y explorar las posibilidades que Tucumán puede dar para nosotros. Vamos a empezar a trabajar para hacer eso funcionar.